Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos, comenzamos. Bien, saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que nos honran con escucharnos estos programas que estamos haciendo a través de Patrimonio Cultural. El día de hoy estamos muy complacidos en presentar este programa cuando nosotros escuchamos de una institución que cada vez que hay algún percance grave, incendio y algunas otras situaciones, personas atrapadas dentro de un vehículo, nos referimos a una institución como son los bomberos. Hablar de los bomberos en Tepatitlán y hablar del señor Jesús Vallejo Franco, pues siempre lo asociamos. No podemos quitar la idea de los bomberos sin Chuy Vallejo, como familiarmente lo conocemos o amigablemente lo conocemos, o hablar de los bomberos sin Chuy. Le damos la bienvenida al señor Jesús Vallejo Franco, presidente del patronato de bomberos de Tepatitlán. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias y gracias por la invitación. Esperamos dar a conocer todo el funcionamiento de bomberos y cómo se inició. Pues sí, bien, ya prácticamente tú iniciaste. Bien, pues tú pusiste la pauta. ¿Cuándo se iniciaron los bomberos? ¿De quién fue la idea o cómo surgió? Porque no nacieron por sí solos o no les dijo el gobierno del estado o no era una obligación tener bomberos. Dinos, por favor, ¿cómo iniciaron los bomberos en Tepatitlán? Iniciaron, Enrique. Iniciaron. Los rotarios de Tepatitlán recibieron en donación de San Antonio Valle, de Los Ángeles. Municipio de Los Ángeles, creo que es. Un camión de bomberos, el cual se instaló a Tepatitlán. Y aquí, pues, duró un tiempo trabajando, pero había muy pocos voluntarios. Ahí el número de emergencia era con el restaurante Jauri, que es donde estaba el número de emergencia. Y ya enseguida, pues, se juntaron más muchachos, más voluntarios, y ya ellos se fue creciendo el tiempo de bomberos. Eso estamos hablando de 1986-87. Sí, pero cuando los rotarios recibieron esta motobomba, ¿por qué la aceptaron? O sea, ¿qué necesidad había de tener bomberos en Tepatitlán? Había habido dos, 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 dos sinceros fuertes aquí en Tepatitlán. Uno de ellos era el Mercado Centenario, y otro, una panadera que estaba ahí por la Porfirio Díaz. Y viendo que, pues, se tardaban en llegar los equipos de emergencia de otro lugar, se pensó en hacer el Cuerpo de Bomberos. Fue iniciativa de Eduardo Martín, el licenciado ingeniero, que estaba el presidente Ángel de la Torre. De Ángel, sí. O sea, había un grupo de cuatro, cinco. Y ahí inició, inició de formar el Cuerpo de Bomberos. Anteriormente, Chuy, cuando había algún siniestro, principalmente incendios, ¿se tenía que recurrir al Cuerpo de Bomberos de Guadalajara? Así es, eran más cercas. Aquí todas las poblaciones circunvencidas no contaban con cuerpos. Y Guadalajara, sí, Guadalajara, Zapopan. Entonces, fue por eso. Así es. Por eso y porque sucedió el incendio del mercado. Y luego la panadería de Feliz Memoria, de Joaquín Abre Santos. De Joaquín. Ah, qué bueno. Entonces, fue cuando se decidieron a hacer el Cuerpo de Bomberos. Así es. A través de Rotarios, Ángel de la Torre y un grupo que tú mencionaste. Sí, Ángel de la Torre y Raimón. Raimón, fueron varios de los Rotarios que trasladaron el camión de Tijuana a Tepeyaclán. Se lo trajeron por tren, no creo, de ahí a Tepeyaclán. Y con eso se inició el Cuerpo de Bomberos. Y todavía se da cuenta con ese vehículo. Sí, cuando llegó el vehículo, Jesús, una motobomba no hace un Cuerpo de Bomberos. ¿Qué hicieron? Ya tenían ahí un aparato. Ahora, ¿cuál fue? ¿Qué siguieron haciendo, Chuy? Pues haciendo, buscando cooperativas de las personas para ir por tomar el equipo. El camión traía únicamente siete equipos de bomberos y forestales. Forestales, sí. Forestales. Y ya hubo apoyo ahí, la ciudad hermana fue la que nos dio el primer empuje ahí con los equipos. Sí, ¿y cómo inició el patronato? El patronato, ya se formó el segundo patronato, se quemó una carpintería que se presentó el Kinders. Váyanse. Y el don Alfonso González y el arquitecto Roberto Blanco se dieron a la tarea de conseguir los recursos para hacer un patronato. Ah, sí. Entonces, ¿tú ya estabas involucrado o alguien te habló, te habló Alfonso González o te habló Ángel de la Torre? ¿Quién te habló? ¿Por qué te involucraste tú con ellos? Estabas involucrados. Inclusive, en ocasión, en una vuelta que decidimos a Guadalajara, hablé con el mayor tiendal López Rivas, que siempre nos apoyó bastante. Nosotros decíamos que era el padrino de bomberos. Ah, sí. Y con el Eugenio Díaz Orozco, que fue el que nos apoyó a mandar cuatro bomberos, cuatro muchachos a práctica de bomberos en la base 3 de Guadalajara. Sí. Oye, ¿cuántos cuerpos de bomberos había en el estado de Jalisco cuando inició el de Tepatitlán? Pues había muy pocos, muy pocos. O sea, Tepatitlán. Creo que había Lagos de Moreno, había, casi la zona conurbada de Guadalajara. Era todo lo que había. Y Tepatitlán, creo que eran los que tenían nada más. Sí. En esas fechas. Curioso, ¿por qué se formó un patronato? ¿Por qué el ayuntamiento no dijo, nosotros tenemos que formar bomberos? ¿O por qué decidieron ustedes ser el patronato? O sea, el camión duró tiempo ahí en Vivero, si no se había movimiento. Y ya, iniciativas también de Eduardo Martínez, ya hicimos lo posible por echarlo a andar. Y ya empezamos a traer. Si no se apoyaba el patronato, con combustible, con cosas, pues sí nos apoyaba. O sea que el ayuntamiento sí apoyaba, de repente, con servicios mecánicos, con gasolina. Así es. Pero tenían muchos gastos por hacer. Ustedes tenían que darse la tarea de conseguir dinero. Empezamos a pasar la charola ahí con la gente de Tepatitlán, que respondió muy bien. Ah, sí, respondió muy bien. Muy bien, respondió. Y fuimos aquí, ya tenemos más equipo. Inclusive, ya sacaba yo la broma que no tenía el número telefónico. Ajá. Y me pizqué el de aquí del auditorio. Ah, sí, tú quedaste con ese número. No, no, fuiste lo que conecté. Ah, sí. Allí estuvimos ahí, anduve en varias partes, el del cuartel anduve en Papsa, con Catarino Rábago en la mulería que nos prestó. Luego, acá en la unidad deportiva, ahí en un lado del auditorio. Sí, vaya, entonces, pues con poco que, o mucho pues, que aportaba el ayuntamiento, ustedes tenían que hacer un mayor esfuerzo. Así es. Sí, desde conseguir equipamiento, porque tú dijiste que habían, los rotarios se habían conseguido una motobomba. Y luego, ya después les quedó chico ese equipamiento, tuvieron que conseguir más, ¿qué hicieron? Se empezaron a, inclusive los dos nos dieron una beca en Huérlaco, Texas, y se fueron siete muchachos con una aportación de 130 dólares por cabeza, ocho días de prácticas en Huérlaco. Sí. Y se vinieron muy, muy, muy motivados los muchachos. Sí, pero finalmente, pues no era suficiente, porque. No, no, no. Ustedes deberían de tener los voluntarios, vamos, no lo has dicho todavía, pero el cuerpo de bomberos era formado por puros voluntarios, o sea, personas que no recibían dinero. Y a la fecha todavía hay bastantes que no, de voluntarios. Sí, además de ser voluntarios, pues tenían que traer equipamiento, porque. Sí, 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 sí. Un bombero ocupa equipamiento especial, desde botas, todo, su ropa, guantes, casco, etcétera, etcétera, palas, etcétera. ¿Cómo le hacían para conseguir todo eso? Y luego empezaron personas de este país, radicando en el extranjero, y nos empezaron a apoyar con equipo. Y fue una de unas de las motivaciones mejores. Sí, yo recuerdo por ahí, se me escapa el nombre, pero se apellidaba González, creo que fue bombero de California, y él cuando se retiró como que obsequió una parte de equipamiento para Tepatitlán. Sí, todavía es Néstor López, está casado con una hija de Enrique, Enrique Pigo, que decíamos, Enrique Martínez, y viene seguido a visitarnos. Él tenía un puesto en San José, California, y nos consiguió motobombas, equipos de sobra. Todo era, ahora, ahora que tengo unos tres meses, recibimos otro, ya está jubilado él, de equipo que nos consiguió. Es equipo, puro equipo caro. Sí, realmente. Realmente todo lo que es de bomberos es bastante caro. Y ya, ahorita, ya, o sea, no estábamos al 100%, pero estamos ya superando como estábamos. Sí, cuando tenían esa multicitada motobomba que adquirieron los rotarios, luego les quedó chica y ocupaban otro camión, otra bomba, ¿qué hicieron enseguida? Por parte del patronato, lo lograron recabar, eso costó 25 mil dólares, el camión que se trajo en el 95. Ah, sí. Y nos la trajeron desde Estados Unidos, aquí, hasta la región de Salamanca. Ahí nos la apintaron todo, y aquí nos la entregaron ahí en la parroquia. Ahí fue la bendición. Sí, eso fue el segundo camión. El segundo camión. Porque ya, ahorita, ¿cuántos camiones tienen? Ahorita, mira, hay cuatro motobombas, dos de ataque rápido, y las que se utilizan ahí para vueltas, y para, por ejemplo, para la cosa de abejas y abispos gruesos, hay una camionetita de chica Nissan, y para las de doble tracción, son para las partes que son necesarias. De los camiones están, o sea, y todo lo que es mantenimiento es muy caro. Caro porque, pues, son cosas que tienen que encargarles un extranjero, pero parece que los rotarios de aquí, por medio también de los rotarios de Canadá, hemos recibido equipo. Una ambulancia, un camión muy grande y muy bueno, que se ha recibido. Hemos sabido por ahí que han cooperado, bueno, por lo menos han tenido la intención, tú explícanos, por ejemplo, si hablamos de Lone Star, de alguien, una comunidad de Estados Unidos que vino a visitar a los bomberos, de RISCRE, si ha apoyado algo. Sí, RISCRE fue los primeros que nos apoyaron nada más a ellos una vez. Y de acá, de Jaime a la Torre, era capitán de bomberos en Chicago, aquí anda, por cierto. Ah, sí. Aquí anda, por cierto. Y él trajo una motobomba, una ambulancia, y un tráiler con 700 equipos de bomberos, para repartir a nivel estado. Oh, sí. Sí, pero aquí se le gritó, sí, se le repartió. Jaime a la Torre. Sí, pues muchas veces no nos imaginamos del esfuerzo que se hace en mantener una institución como los bomberos. Creeríamos de inicio, pues que es parte del gobierno, y lo estamos viendo que no. Si bien hace una aportación, pero por lo menos en Tepatlán, al inicio, no sé si ahorita, pues no ha sido suficiente. Es grato tener este equipo, que muchos de ellos es un voluntariado, y principalmente tú, Jesús, tú cuánto, en toda tu carrera que has tenido al frente de los bomberos, como cuántos millones de pesos has ganado. Como la mitad de 14. No, no, no. Yo siempre, desde que iniciamos, y nunca les decía, digo, es feo decirlo, pero es al revés. Nos cuesta de aquí para allá. Sí, es... No, 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 y ya ha funcionado, y me da gusto con los muchachos. A veces que sí se batalla por la falta de... De recursos. De recursos, sí, 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 sí. Y pues no deja de faltar, falta en el cuartel. Cuando falta una cosa, falta otra. Y a pasar la charola. Ya pasaron. Además, tenemos muy buena respuesta de la población, el ayuntamiento nos está apoyando, y entonces parece que ahí vamos poco a poco. No, bueno, pues es de sentirnos nosotros orgullosos de este cuerpo de bomberos, de los voluntarios, y principalmente de parte tuya, que a lo largo de tantos años has estado al frente, o al frente del patronato, incluso poniendo de tu bolsa, sacando dinero para mantener. Yo quiero decirle a todos nuestros redescuchas que deberemos de reconocer, ya se ha reconocido la labor de Jesús Vallejo, pero sería bueno en algún momento pues que sí se haga, quede un antecedente como un reconocimiento a tu parte, por tanto trabajo que has realizado. Pues se hace con voluntad esto, Enrique. Se hace con ganas, no, no, no fue donde a fuerzas, con voluntad. Sí, te lo creemos, porque, pues en tu manera de ser, en tu manera de expresarte, en tu manera de actuar, pues definitivamente que sí nos tienes convencidos, y nos sentimos muy contentos de que tú lo hayas hecho. Yo no sé si otra persona lo haya hecho mejor, pero qué bueno, y qué bueno que se ha recibido apoyo, lo que tú mencionas, yo pienso que es a través de tu forma de ser pues que persuades a los industriales, a los comerciantes, a gente de Tepatitlán que haya hecho esas aportaciones. Así es, y ahorita el patronato pues estamos trabajando bien, bien, se cuenta con seis fuerzas en el patronato. Oye, yo quiero preguntarte porque bien, ya dijiste el equipamiento que tienen, las motobombas, tienes voluntarios, pero eso simplemente no apaga un fuego por decir algo, se ocupa agua, ¿qué has hecho en ese sentido? porque ocupas bombas, ocupas, no sé, ¿qué material ocupas para el agua potable y cómo la consigues? ahorita lo que es la carencia es de una pipa que nos ha, tuvimos una pipa que nos regaló el huevo Camarena en paz descanso, ya una pipa pero desgraciadamente pues ya usadas y nos dio poco poco rendimiento, entonces estaban necesitados de una pipa porque hay la necesidad de que vayan los caminos a cargar el agua y teniendo el apoyo de una pipa pues el camino se mueve de ahí, la pipa la quedan echando vueltas. Sí, entonces ahorita es la principal carencia que se tiene. Es una de las carencias, sí. Yo estuve observando porque soy vecino de un incendio que hubo ahí en la maderería de Isidro allá por la Francisco de Saldívar. sí, sí, sí. Entonces efectivamente llegó el equipo de bomberos pero como que al rato empezaron a llegar pipas de Guadalajara o no sé qué partes. O sea, no, no, las pipas se quedaron aquí estaban ocupadas y empezaron a llevar el apoyo de Guadalajara. Ah, sí. De Guadalajara y creo que de acá desde las 10 de Arandas, San Ignacio, entonces ya todos afortunadamente ya tienen cuerpos de bomberos. Sí, siguieron los caminos de, siguieron el camino que hizo Tepatitlán. todos ellos y sí, y es bastante o sea, en beneficio de la población está en una cosa rápida. Desgraciadamente cuando los incendios son, como se quiere decir, poquito retiraditos pues llegan ya a pagar las cenizas. Sí, pues qué bueno que haya cooperación como después de la zona metropolitana y lagos de Moreno, pues Tepatitlán viene siendo el hermano mayor de los bomberos. Así es, seguramente han dado capacitación a los otros municipios. Tenemos una, 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 es aquí el ingeniero Alvarado, un campo de entrenamiento aquí en Salto, el cual se capacitan a los muchachos, nunca nos ha cobrado, van varias, varias generaciones de bomberos que se han capacitado ahí, duran tres, cuatro días las capacitaciones muy completas, es de los mejores campos. ¿Y quién está financiando el costo? Este, este, el, el ingeniero este, desde, ya apareció él, porque era en la familia, y siempre nos vieron y nunca nos cobraron nada, regalitos que se le daban a él, pero nunca nos cobró de las capacitaciones que son caras. qué bueno que haya ese espíritu de, de cooperación. Oye, Jesús, últimamente se está asociando mucho de bomberos y protección civil, anteriormente recordamos que cada quien caminaba con, con pasos diferentes, o no estaban unidos, cómo está esa relación ahorita. O sea, hubo, hubo, ya se había intentado de una coordinación, sí, de protección civil y bomberos, ahorita se está llevando a cabo, estamos, ahí arreglando los detallitos, me parece que sí, está funcionando. Está funcionando Lo que se trata es ahorrarnos tiempo y trabajo, si están las cosas, las cosas coordinadas, si, por ejemplo, no es necesario, cuando, me acuerdo cuando Jaimón, fueron, fueron a un accidente que él no era, no se vea, fantasma, se juntaban cuatro o cinco unidades de empegueros y ya, o sea, lo que nosotros intentamos hacer, los menos que se pueda de, de recorridos para dejar las unidades en condiciones y dejar, llegar una, luego nos meten muchos goles, el 911, son bastantes. Hay muchas bromas con el teléfono. Hay muchas, bastantes, inicio, una vuelta hasta, a, hasta Tecompatlán. Sí. Sí, así, entonces, y eso le ha pedido a la gente, sobre todo, que los incendios forestales, los de pastizales, que no deben de quemar, y eso está, bien decirlo, porque, si integran los de que sobró de la otra cosecha, con la tierra larada, les da más producto, y si queman, todos los, 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 las proteínas que tengan la tierra y para la siguiente cosecha, se queman, al prender las dos potrezas. Bueno, qué bueno que tú lo sabes, porque está la creencia, no sé, por décadas, por siglos, de que se debe de quemar cada año el terreno. No se debe de quemar, otra cosa es la del, acá lo de las, por ejemplo, de las abejas, por los animalitos, y no era nuestro trabajo, era de las agapas, lo que tenía que hacer eso. Y que se hace. La mayor parte de capturarlas. Ah, ahora la están capturando. Se capturan cuando no están agresivas, están agresivas por si hay que aniquilarlas. Sí. Eso es. Ah, qué bueno que, pues que haya, y a buscar la forma de que entre menos menos matar a estos animalitos, porque a ellos sirven mucho, bastante, bastante. Vaya que, y de miel no les toca nada. De miel. Por ahí hay, los muchachos agarran a veces, o sea que no están agresivas, así las agarran y se las pasan a los apicultores. Oye, si de algún caso muy grande que han tenido de algún incendio muy fuerte, ¿te acuerdas de alguno que hayan arriesgado las vidas o...? Está, por ejemplo, ahí lo de, estuvo bastante fuerte el de Titán. Bastante, bastante. Empaques de cartón. Empaques de cartón. Y de, se quemó el material. Sí, no, 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 y el peligro que había, había montacargas con equipos de gas de combustible en la parte de adentro y para encontrarlos cuando le caigan las llamaradas y todo oscuras. Bueno. Muy bendito, es que no, no pasó a Mayores porque se había... Es el incendio más grande que han tenido el de empaques de cartón, Titán. El empaques de cartón. Hubo acá en los Ulloa, también en donde se terminó. Ah, también se, le fue mal a este señor Ulloa, A Chava, se le fue mal, se acabó la fábrica. Se acabó definitivamente. Era de madera y haciendo ahí con muebles, cotas, todo eso y pues... Algún acto heroico que hayan hecho los muchachos, los voluntarios de bomberos, te recordarás de alguno. Yo sé que heroico hubiera sido ese incendio de Lagunillas. A ver, platícanos. Era un tanque de 22 mil litros de gas. 22 mil litros. Y estuvo una fuga y fue, empezó a bajar el gas. Afortunadamente lo vieron y empezó a meterse a las casetas de los puercos. Entonces llegan todos los quemadores del destete y volaron las casetas y quedaron los animales como los de San Juanico, piezas, las cablas, las puercas, churral de puerquitos, ahí grite, grite, peloncitos de ti nomás y les brillaban los ojos. Bastante, bastante, fueron como cuatro casetas. Cuatro casetas. Unas ni para las quedosas, ni para las ni techo. Y ahí el voluntario de bombero que tuvo que hacer y fue, se arriesgó al ir a cerrar una válvula. No, 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 o sea, el tanque grande hizo una perforación arriba y escapó la mayor parte del gas. Eso fue la salvación. Eso fue la salvación. Si no, si fuera el tanque se había muchos litros de gas. Muchos tienen la creencia que sale el gas y se va hacia la atmósfera, ¿no? El gas es más pesado que el aire y se baja hacia el suelo y sigue siendo peligroso. Y empezó a meterse las casetas donde hay quemadores para el cantón de los lechones y pues se prendió. Y yo les decía cuando llegué yo allá a Lagunillas estaban cercas, echaban el agua a las piedras o a los nopales que habían hecho pedacitos que flamaban tan fuerte. Y ya estaban hasta cerca y les dije yo, les saco yo la broma que les dije que valientes los bomberos y nomás cómo se arrimaron al tanque cochinada hasta que no te frenes. Bien. Sí, pues sí se logró. ¿Qué les dices a las personas que limpian sus lotes con un cerillazo? Alguien tiene muchos lotes. A ver, ¿qué les dices a estas gentes? Que los limpien sus lotes. O sea que eso no es cosa del ayuntamiento, es cosa del dueño del lote. Sí. Porque llegan y le echan un cerillazo ya con eso. Y se van. Y se van. Hubo un incendio hace años que compraron un terrenito aquí para donde inicia las curvas del río Verde. Sí. Limpió su huertita el señor ahí, sus cerillazos y se fue. Y la lombra llegó hasta el banco de Támara. Sí. Todavía la campana toda caía. Sí. Un descuido de esos. Ahora, si tienes tus lotes limpios, ya es muy sencillo, echas un herbicida en los nichos de aguas y no crece nada. Ajá. Y después el riego, como están pegados las casas en los lotes, esto es bastante el gran del pasto, ahí andan a Matallón también ellos. Bien, no, pues sí. Qué bueno, entonces, pues, ya escucharon de Chuy Vallejo, pues, a todas otras personas que tienen lote, pues, no, no, no hagan este procedimiento de llegar nada más a echar un cerillazo porque contaminan el aire y además hacen, hacen, provocan gastos, pues, porque por obligación moral los bomberos van a apagar el incendio. Pues bien, con esto, Chuy, te damos las gracias por haber venido. ahí están las órdenes. Sí, nosotros nos sentimos, nos sentimos muy orgullosos de los bomberos, particularmente de ti, de los que han sido partícipes de este patronato, que ha sido un ejemplo, una institución, orgullo de Tepatitlán, de los primeros municipios que ha tenido este cuerpo de bomberos, tú ya lo mencionaste, muchísimas gracias y a nombre del ayuntamiento de Articultura, Patrimonio Cultural, te da las gracias. Pues gracias a ustedes, gracias, estamos a sus órdenes, muchísimas gracias. Sí, sabemos que contamos contigo como la población ha contado contigo. Claro, claro. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias y para los que nos están escuchando, gracias por la respuesta que has dado a bomberos. Gracias a ti y saludos a todos nuestros radioescuchas, por así decirlo. Hasta luego. Hasta luego. Este proyecto es realizado por Patrimonio Cultural en coordinación con Arte y Cultura, además de Comunicación Social. 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 Comunicación Social.